Bueno, el día de hoy les vamos a presentar los ingredientes que necesitamos que es mantequilla, polonar, almidón, huevos, queso, leche y obviamente aquí ya estamos rallando el queso y en el proceso de aquí el almidón, mi hermana me está ayudando así que lo está ya moviendo y le vamos a ir regalando poco a poco el queso tiene que quedar una consistencia más o menos como media seca pero que se pueda mover Bueno, y en esta parte ya le estamos agregando lo último que sería el queso que tiene como se puede verse, creo que es prácticamente más mezclar los ingredientes que estar moviéndolo, porque ya los ingredientes son bastante sencillos y es solamente mezclarlo a que esté a un punto seco pero movible Al inicio del video se mostró como 4 huevos pero solamente terminamos colocando como prácticamente solo 2 porque era medida de la consistencia de la masa o sea que como iba más la masa es lo que aproximadamente se iba a requerir Y movía, se movía la masa hasta agregarle como, bueno la leche era ya a precisión medida de cuánto se iba a requerir se podría decir que nosotros usamos como 2 vasos y medio Y nosotros decidimos agregar un poco de azúcar puede ser azúcar morena o azúcar blanca pero es dependida también si el queso tiene mucha sal o sea no requiere azúcar pero nosotros la agregamos porque queríamos darle un poquito más pero es opcional Bueno a este punto ya habíamos terminado de agregar todos los ingredientes y ahora solo era de mezclarlo y aquí ya, bueno mi hermana usó la ayuda de mi mamá para mezclar los ingredientes bueno ya siempre nos estuvo ayudando desde un inicio pero un poco más de ayuda nunca se puede negar y bueno aquí es como ya se puede tener la masa preparada aunque siento que nos falta un poco de queso y aquí le pueden agregar un poco de mantequilla y encima le pueden poner un poco de harina para que la masa no se pegue pero nosotros solamente le decimos agregar mantequilla y ya aquí lo están haciendo la formita para que queden redonditos y meterlos al horno y luego de darle todas las formas nos salieron como dos bandejas y bueno y sí aquí están los ricos cuñopés que nos acaban de salir la segunda vez que lo hacemos y estaban deliciosos bastante deliciosos no se los puedo dar tienen que hacer esta receta que es bastante fácil y por supuesto luego de probarlo, saborearlo tienen que probar esta receta de cuñopé es deliciosa nada como pasar tiempo en familia, con los hermanos y disfrutar de esta pequeña, rica receta boliviana chao